Hola mis amores, bienvenidos nuevamente a su canal favorito Bisutería y Joyería Hola chicas, bienvenidos a mi canal Bisutería y Joyería El día de hoy vamos a realizar este hermoso diseño que ven acá Es un diseño muy bonito, muy fácil de realizar y es un tejido que les aseguro les va a encantar Pero antes de comenzar les invito a que se suscriban y le den un like Muy bien, empecemos Los materiales que vamos a utilizar para realizar nuestra hermosa pulsera son los siguientes Cordón, cola de ratón o rabo de ratón, una tira de 2 metros o 200 centímetros Del mismo cordón vamos a utilizar una tira de 50 centímetros Y vamos a utilizar balines o bolitas doradas Muy bien, comencemos Para empezar vamos a tomar nuestro cordón de 50 centímetros Antes que nada les quiero informar que el cordón cola de ratón o rabo de ratón es un cordón muy fácil de conocer Primero y principal por su brillo singular, ya que es un cordón muy brillante Si lo bien pueden observar Tiene un brillo muy peculiar Tiene un brillo muy peculiar Y al tacto es un cordón muy suave Y su punta no se deshilacha tan fácilmente como pueden observar Es uno de mis cordones favoritos, así que vamos a trabajar con él Para empezar vamos a tomar una de las puntas Y con la ayuda de una regla o una cinta métrica vamos a medir 13 centímetros Desde acá vamos a comenzar el tejido Para tejer yo voy a utilizar una tabla como esta Esta es una carpeta escolar con una pinza, también conocida como sujeta a papeles Lo pueden conseguir en cualquier librería o papelería Y también vamos a trabajar con una pinza como esta También es escolar Y lo pueden conseguir en cualquier librería o papelería Muy bien A la tabla vamos a sujetar Nuestro cordón en la medida De esta manera Y de acá vamos a empezar a tejer De acá vamos a comenzar a tejer En la parte de abajo lo vamos a sujetar con nuestra pinza Pero antes de hacerlo Vamos a quemar un poco la punta Y vamos a introducir Tres de nuestros balines Uno Dos Y tres balines Muy bien Ahora si vamos a sujetar Al final de la tabla Con la ayuda de nuestra pinza Que nos quede bien firme Una vez que ya tengamos nuestra Tira o nuestra pulsera bien firme a la tabla Podemos comenzar a tejer El nudo que vamos a realizar Muy bien Y ya estamos listos para comenzar nuestro tejido Antes de empezar Yo siempre les recomiendo Que utilicen un lápiz Y un bolígrafo En mi caso yo tengo este marcador Que ven acá Lo coloquen por debajo de las tiras De la pulsera De esta manera ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, porque al momento De pasar las tiras por debajo Se nos haga mucho más fácil Muy bien Vamos a llevar el marcador Hasta abajo Donde no nos estorbe Y también vamos a bajar Nuestros tres balines Hasta que los necesitemos Muy bien Ahora si vamos a comenzar con el tejido El nudo que vamos a realizar Es el nudo espiral Y para eso vamos a utilizar Nuestra tira de dos metros O doscientos centímetros Vamos a tomar una de las puntas La pasamos por debajo Y la unimos a la otra punta Para encontrar nuestro centro Muy bien Una vez que tengamos nuestro centro Podemos comenzar con el tejido El nudo que vamos a realizar Como ya les dije Es el nudo espiral Y este es muy fácil de hacer Si ya tienen conocimiento Del nudo plano Son los mismos Dos pasos del nudo plano Solamente que En vez de un lado al otro Vamos a hacerlo del mismo lado Empecemos La tira pasa por debajo De la tira central De la pulsera Y hacia arriba Y nuestra otra tira La tira derecha Va a pasar por encima De la tira central De la pulsera Y va a salir justo por acá Cerramos En un inicio Vemos que son los mismos pasos De tejido plano Pero en el tejido plano Trabajamos de un lado y del otro De lado derecho A lado izquierdo En cambio con el espiral Vamos a trabajar solamente Con el lado con el que empezamos Yo empecé por el lado izquierdo Así que siempre voy a empezar Por el lado izquierdo La tira izquierda Pasa por debajo Y hacia arriba La tira derecha Pasa por encima Y entra por la argolla de acá Muy bien Ya podemos observar Como el nudo se nos está volteando Y eso es lo que queremos Para que realice la espiral Que es muy fácil Simplemente son dos pasos Primer paso Recuerden que siempre tenemos que empezar Por el lado izquierdo En mi caso O por el lado que comenzaron La tira pasa por debajo Y hacia arriba Este es el primer paso Segundo paso La tira derecha Pasa por encima Y entra por la argolla de acá Bien Cerramos Recuerden que si le empezamos Un poquito más abajo Usted nos movió el nudo Eso es normal Nuestro nudo se mueve Vamos a llevarlo hasta arriba Que es el inicio del tejido Y ahora sí Vamos a continuar Con el tejido Primer paso Por debajo Y hacia arriba Segundo paso Por encima Y salimos por acá Muy bien Primer paso Por debajo Y hacia arriba Segundo paso Por encima Y salimos por acá Solamente son dos pasos Y ya podemos observar Como nuestra espiral Está teniendo su forma Miren que bonito Así que vamos a ir continuando El tejido Altyazón ero Y Y Gracias. Bien mis amores, miren como nos está quedando el tejido de bonito. Ya podemos ver el espiral. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, va a haber un momento en que el nudo pide voltear, eso no tiene nada que ver. Continuamos. 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 Vamos a medir. Y nos falta un nudo para llegar a los 5 centímetros, que es lo que buscamos. Realizamos nuevamente. Realizamos nuevamente el primer paso. Y el segundo paso. Y ya tenemos los 5 centímetros. Una vez que lleguemos a los 5 centímetros, podemos observar mucho mejor cómo está quedando nuestro espiral. Miren qué lindo. Tejido. Y el cordón multicolor le da un toque especial. Ahora vamos a subir nuestro primer balín. Y nuevamente vamos a continuar con el tejido. Primer paso. Segundo paso. Primer paso. Primer paso. Primer paso. Primer paso. Primer paso. Primer paso. Nuevamente. Primer paso. Primer paso. Primer paso. Primer paso. Primer paso. Una vez que hayamos hecho 3 puntos, vamos a subir otro de nuestros balines. y continuamos con el tejido este tejido es muy lindo yo se lo recomiendo mucho es uno de mis tejidos favoritos también ya que es muy fácil de hacer y se va a ver algo como muy original se va a ver muy original y a muchas personas le va a gustar mucho y a pesar de que es muy fácil de hacer muchas personas creen que es muy difícil o complicado por el diseño que tiene yo les recomiendo que lo hagan y me dejan abajo en los comentarios que les ha parecido y si les ha gustado tanto como a mi muy bien tenemos tres puntos subimos nuestro último balín y continuamos con el tejido miren que bello se ven los balines entre el tejido me encantan es muy bonito esto también lo pueden realizar con piedrería y les aseguro que les dará un toque muy si lo hacen con cristales les dará un toque de elegancia muy bien continuamos con el tejido lo mismo subimos el tejido acá lo vamos a realizar ahora aquí abajo muy bien continuemos y Gracias. 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 Vamos a medir donde vamos, medimos desde el balín, ven, nos falta solo un punto para llegar a los 5 centímetros, vamos a hacerlo, primer paso, por debajo y hacia arriba, segundo paso, por encima y entramos por acá. Bien, medimos nuevamente y ya debemos tener los 5 centímetros, ok, ya podemos apreciar como nos quedó nuestro tejido, nuestra pulsera miren que bella, vamos a liberarla de la carpeta, para que la puedan observar mejor. Miren que bonita, es un espiral muy lindo y como pulsera les aseguro que a muchos les va a gustar este diseño. Bien, vamos a terminarla. Bien, vamos a terminarla, para eso vamos a doblarla. Y en nuestra esquina, en una de nuestras puntas, le vamos a quemar un poco y vamos a ingresar uno de nuestros balines. Recuerden que en esta, dejamos 13 centímetros, exacto, acá vamos a realizar un nudito simple. Y nos va a quedar justo así, vamos a realizar lo mismo con la otra tira o el otro extremo, quemamos un poco la punta, ingresamos nuestro balín. Y medimos los 13 centímetros. Y acá vamos a realizar nuestro nudito simple. Nos va a quedar justo así. Y podemos observar como nuestra pulsera ya está terminada. Es una pulsera muy linda. Ya simplemente le tenemos que hacer nuestro nudo final. Para eso vamos a utilizar una tira del mismo material de 20 centímetros o 25 centímetros. Para realizarle el nudo corredizo de este lado. Yo voy a utilizar una basecita como esta, para ayudarme a tejer. Muy bien, esta basecita la hice con maderita y cartón. Y unos clics. Si no tienen esta basecita no importa, pueden utilizar cinta plástica o adhesivo. Tenemos que colocar los extremos de nuestra pulsera, uno al contrario del otro. Y sujetarlo a nuestra base. Como ya les dije, si no tienen una basecita con esta, o no cuentan con una basecita como esta, no importa, utilicen un pedacito de cinta en cada extremo y van a tener el mismo resultado. Muy bien. Una vez que lo tengamos acá, podemos comenzar con el tejido. El tejido que vamos a hacer es el mismo nudo plano. En espiral. Cruzamos por debajo. Unimos las puntas. Y vamos a hacer un nudito simple. Antes de comenzar. Muy bien. Voy a empezar por el lado izquierdo. Y a diferencia del nudo plano, para la espiral recuerden que siempre tenemos que empezar por el mismo lado. Por encima. Y este entra por acá. Nuevamente, por debajo y por encima. Este, por encima y entra por acá. Normalmente para un cierre yo hago entre 4 y 5 puntos. Ustedes pueden hacer la cantidad de puntos que más les guste. Voy a hacer un último punto. Y listo. Nos va a quedar justo así. Vamos a liberarlo de la base. O de la cinta adhesiva. Y este es el resultado que vamos a tener. Un espiral corredizo. ¿Veis? ¿Veis? Que fácil y lindo quedó. Bien mis amores. Esto es todo lo que tenemos que realizar. Ya simplemente nos queda cortar acá lo sobrante. Y con el encendedor quemamos para sellar. Igualmente en los extremos del espiral del nudo corredizo. Y del espiral de nuestra pulsera. Y listo. Nuestra pulsera estará terminada. Miren que linda. Es un lindo detalle para una amiga, un amigo. Así que les invito a que lo realicen. Ya que es muy fácil y es una pulsera muy linda. Muy bien mis amores. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse para seguir viendo nuestros videos. ¡Adiós!